Con el profesor Ito Iturriaga hacemos actividad física. Buenas tardes, llegó el momento tan esperado, el encuentro con el reality. Yo sé que usted del otro lado está esperando y viendo y haciendo fuerza, ¿por qué no? Por los chicos para que lleguemos a diciembre con muchos, muchos kilos menos. Pero me pongo serio, lamentablemente, por diversos motivos que ya lo vamos a ir viendo, hay chicos que nos siguen. Y así es el reality. Algunos siguen, otros no. Hoy vamos a ver, ya nos vamos en este momento con las cámaras al Parque Ministra hacer una sesión de gimnasia, de entrenamiento real. Esto que vamos a ver ya no es ficticio, es real. Te cuento rapidito, todo el programa de Perdiendo Peso incluye, obviamente, gimnasia de todos los días, la actividad física, nutrición personalizada. Quiere decir que vos, si te anotás, tenés una consulta con la nutricionista para que te dé tu dieta personal. Y ahora incorporamos cardiología en el consultorio para que cuides tu corazoncito. Fíjate qué interesante, actividad física, nutrición, medicina, todo en Perdiendo Peso. Hola gente, cómo les va a toda la gente que nos sigue, que sigue los programas de Perdiendo Peso. Les comento que hoy estamos en una nueva edición del peso corporal de los participantes de la reality y esta vez los vamos a pensar en la nueva adquisición de los gimnasios y del programa, que es el nuevo analizador corporal Tanita. Es una balanza que tiene distintas mediciones, que tiene dos formas de emisión de la medición. Una es a través de un ticket, que lo pueden ver acá, que se le entrega al paciente, donde tiene diversas medidas como masa corporal, masa grasa, agua, etcétera, etcétera, etcétera. Y otra que, como verán acá, nos queda en el software archivado para el control nutricional. Un servicio más que les brinda Perdiendo Peso en todos sus gimnasios. Bueno, la última vez pesaba 68,200 kilos. Vamos a ver ahora. Muy bien, 67,500 kilos. David, pesabas 83,600 kilos la última vez. Vamos a ver ahora. 82 kilos. Muy bien, espera tu ticket. Continuamos, Guillermo. Pesabas 124,100 kilos la última vez. 121,500 kilos. Muy bien, un aplauso. Esperamos el ticket. 91,400 kilos la última vez. Paradita. 98,700 kilos. Bien, Natalia. 91 kilos la última vez que pesamos. Relajada, tranquila. No sé qué sigue. Bien. 89,300 kilos. Un aplauso. Bien. Rocío, adelante. Me subo. La última vez teníamos 92,100 kilos. Vamos a ver el peso actual. Paradita derecha, sin moverme. 89 kilos. Peso actual. Un aplauso. Seguimos con Romina. Adelante, Romina. 128,100 kilos. La última vez. Relajada, tranquila, derecha. 127,100 kilos. Bien. Un aplauso, chicos. Emocionante. Sé que es emocionante. Sé que estás atento. Sé que quizás dejaste de comer para ayudarlos a estos chicos con tu fuerza. Y nos encontramos la próxima semana. Ojalá que todos, y vos también, lleguemos a diciembre. Acompañando de la mano a los chicos del reality. Chau. Chao. Chao. Chao.